Esta noche, en Enlace México, el presidente López Obrador informa que la Secretaría de la Defensa Nacional implementó el Plan DN-III al norte del país por las bajas temperaturas. La tormenta gélida Elliot afectó gran parte de Estados Unidos con fuertes nevadas y temperaturas congelantes, provocando decenas de muertos. Y el programa de verificación vehicular en Puebla, de manera obligatoria, inicia a partir del próximo 11 de enero del 2023. Todo esto y mucho más, aquí, en Enlace México. Muy buenas noches, bienvenidos, muy feliz lunes. Y es que bueno que nos acompañan en esta edición de su noticiero Enlace México, esperando y deseando de todo corazón que hayan pasado una hermosísima noche buena y, por supuesto, una muy bella Navidad en unión de sus seres queridos. Muchas gracias a todos ustedes por permitirnos entrar en sus hogares, a ustedes que son nuestra gran comunidad migrante y residen en la Unión Americana y se enlazan a través de Mexicanal. Y también para ustedes en el estado de Puebla, que nos acompañan a través de las frecuencias de C Radio y C Televisión. Gracias por permitirnos informarles desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles, como todos los días, aquí, con lo más importante de México y el mundo. No se les olvide, continúa la pandemia, sígase cuidando, use su cubrebocas. Además, ahí están todas nuestras vías de comunicación para que nos mantengamos enlazados. Estamos en redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube. También, por supuesto, nuestro portal de noticias, EnlaceMexico.tv. Y nuestro WhatsApp, 2227272556. Como todos los lunes, nos enlazamos hasta la ciudad de Nueva York. Le damos la bienvenida a nuestro corresponsal, Fernando Montesioca. Adelante, Fernando, bienvenido. Isabela, amigos de EnlaceMéxico, reciban un saludo desde Nueva York, la capital del mundo. Esto es lo más relevante. La gran noticia en Estados Unidos es la tormenta invernal que agrovió a gran parte del país y que sigue causando estragos. Mientras fuertes nevadas han impedido el paso de vehículos de emergencia y, además, miles de viajeros en los aeropuertos se han quedado varados, cancelados sus vuelos o suspendidos por este mal tiempo. Esta tormenta, que tenía años que no se enfrentaba aún así, ha matado a por lo menos 48 personas en los Estados Unidos, 27 de ellas al oeste del estado de Nueva York. Miles de personas han quedado atrapadas en sus casas y decenas de miles de viviendas y negocios se encuentran hasta este momento sin electricidad. Les voy a recordar que el sábado pasado, para amanecer aquí en la ciudad de Nueva York, la temperatura rondaba los 25 grados bajo cero Celsius, algo así como menos 3, 4 Fahrenheit. La tormenta se extendió desde los grandes lagos, cerca de Canadá, hasta el valle de Río Grande. En Texas, las temperaturas rondaban los 8, 10 bajo cero el fin de semana pasado. El 60% de la población estadounidense estaba bajo algún tipo de aviso climatológico y las temperaturas descendieron muy por debajo de lo normal, desde las montañas rocosas hasta los apalaches. La gobernadora Kathy Huckel declaró estado de emergencia y le ha pedido a los pobladores de los condados del norte del estado de Nueva York no manejen. Todos los servicios de emergencia y de rescate no pueden circular, pues la nieve está acumulándose en las calles. Nada más le voy a decir que el servicio meteorológico indicó que la nieve en el Aeropuerto Internacional Búfaro, Niágara, alcanzó un metro con 10 centímetros ayer a las 7 de la mañana. Y se esperaba que para este día y mañana alcance otros 60 centímetros más. La policía informó que no ha habido saqueos y que si estos han ocurrido han sido mínimos. Hay personas que han fallecido dentro de sus carros congelados y personas que han fallecido en sus casas, pues al tener algún problema médico no han podido llegar los servicios de emergencia para rescatarlas. Les vuelvo a repetir, no ha pasado esta onda gélida y se espera que cuando menos para este fin de semana las temperaturas cuando menos asciendan a 10 grados Celsius, que será muy por encima de lo que hemos vivido este fin de semana pasado. Mientras tanto, no me queda más que desearles que tengan muy buenas noches y una excelente semana a la vista. Hasta entonces. Muchísimas gracias Fernando por toda esa información. Para ti saludos cordiales. Síguete cuidando mucho, por favor nos enlazamos contigo el próximo jueves. Y a ustedes paisanos de la zona triestatal Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, sigan cuidándose mucho. Por favor, cúbranse. Las temperaturas gélidas están en grados extremos. Si usted tiene mascotas, por favor, métalas en su casa. No les permita pasar estos fríos que les van a costar la vida. Además, en muchos estados de la Unión Americana hacer eso es una causa criminal y pueden hacerse acreedores a una sanción importante. Así es que por favor cuide a los seres que forman parte de su familia. Cuidemos a nuestras mascotas de los fríos. Y bien, vamos a continuar ahora rápidamente con la información nacional durante el fin de semana y en este día. Cosas importantes sucedieron. Aquí están las breves nacionales. Ante las bajas temperaturas que se registran en el norte del país, que ya cobraron la vida de varias personas, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Secretaría de la Defensa Nacional implementó el Plan DN-3 para los afectados por el mal clima y las lluvias en otros estados de la República. El mandatario federal declaró que por el mal clima hay vuelos retrasados en Estados Unidos, destacando que en el caso de México ese sector no sufrió mayor afectación. Sin embargo, indicó que en los estados de Chihuahua, Baja California, Sonora y Nuevo León, entidades afectadas por la tormenta invernal que ha azotado a Estados Unidos y Canadá, la Secretaría de la Defensa implementó en apoyo de la población el Plan DN-3. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno ya tiene garantizados, porque ya se pagaron, los medicamentos que necesitará el sector salud hasta finales de su sexenio, pero que el desabasto en algunas entidades es un asunto de distribución. Señaló que ya se avanza en corregir los problemas de la distribución de medicinas en nueve estados del país, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Nayarit, Sonora, Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz, en donde se avanzó en la federalización de sus sistemas de salud, logrando surtir las recetas, por lo que ya se tiene un 90% de cobertura, a través de un nuevo modelo de evaluación a partir de recetas surtidas. Luego de las afectaciones provocadas por el ingreso del Frente Frío número 19, la Comisión Federal de Electricidad informó que restableció el suministro de electricidad al 99.6% de los usuarios afectados. El Frente Frío impactó a los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz, en donde se reportaron fallas en el suministro de luz. Hasta ahora se presentaron 175.894 quejas de usuarios, que representan el 3% del total en las tres entidades. Para atender la emergencia, la Comisión Federal de Electricidad desplegó 415 trabajadores electricistas, 140 vehículos y 76 grúas. El Frente Frío sigue afectando a la zona de Coatzacoalcos y Poza Rica, en Veracruz, lo que aún dificulta atender la totalidad de los reportes en esa zona. El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que las pruebas del Tren Maya iniciarán en julio del 2023, en el tramo que va de Mérida a Cancún, y señaló que será inaugurado en su totalidad en diciembre. El mandatario detalló que ese mismo mes se recibirán vagones que son construidos en Ciudad Sagún Hidalgo y tendrán entre cuatro y seis trenes de pasajeros del Tren Maya para finales del 2023. Al hacer un balance de la situación de la obra, el mandatario también hizo énfasis en que en su construcción se han realizado hallazgos de piezas arqueológicas como nunca antes, las cuales se presentarán en una exposición próximamente. La información nacional para todos ustedes y nos vamos rápidamente a la cotización del peso frente al dólar. El día de hoy el dólar se cotizó a la compra en 18 pesos con 75 centavos y a la venta en 19 pesos con 84 centavos. Así quedó nuestra moneda al cierre de la jornada financiera de este día. Muchísimas gracias a Rosa Isela Calderón, André Alfaro Nuño, Pedro Antonio Estrada e Isabel Jordán por sus comentarios y por participar en nuestro canal de YouTube. No se vaya, vamos a continuar con mucha más información regresando de la pausa. Más adelante, Ucrania pedirá excluir a Rusia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Además, está distribuido por meses con base en el engomado y la terminación de placas. Inicia el próximo 11 de enero. Es el programa de verificación vehicular en Puebla. Estamos de regreso de la pausa, seguimos con más en Enlace México, las efemérides de una fecha como hoy. Un día como hoy, por el 1776, en Nueva Jersey, en el marco de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, las tropas estadounidenses derrotan a las británicas en la Batalla de Trenton. En 1783, en Francia, el aeronauta Luis Sebastián Lenormann realiza el primer experimento de paracaidismo. En 1991, la Cámara de las Repúblicas de Soviés Supremo Soviético declara el fin de la Unión Soviética a partir de la ratificación del Tratado de la Comunidad de Estados Independientes. Hechos y personajes importantes a lo largo de la historia, que siempre es bueno que recordemos. Y nos vamos rápidamente al panorama mundial. A pesar de las fiestas navideñas, muchas cosas importantes sucedieron en el mundo. Hicimos un recuento de algunas de ellas. Le invito a que lo veamos. Ucrania pidió la exclusión de Rusia de Naciones Unidas, 10 meses después de iniciarse la invasión de las tropas rusas, una demanda sin vicios de prosperar, ya que Moscú tiene derecho de veto en el Consejo de Seguridad, del que es miembro permanente. La representante de Ucrania en la ONU indicó mediante un comunicado que solicitó formalmente a los estados miembros sacar a Rusia de la organización. El Consejo de Seguridad tiene 15 miembros encargados de abordar las crisis mundiales con la aplicación de sanciones y la autorización de acción militar. Tras la invasión rusa de Ucrania, las potencias occidentales han estudiado minuciosamente las reglas de la ONU para impedir que Rusia bloquee las reuniones del Consejo de Seguridad. Por ello, han recurrido a otro organismo de la ONU, la Asamblea General, de 193 miembros para condenar las acciones del Kreml. El presidente chino Xi Jinping instó este lunes a las autoridades a tomar medidas para proteger eficazmente las vidas de sus compatriotas frente al avance del COVID-19. En sus primeras declaraciones públicas desde que Beijing relajó este martes las restricciones, deberíamos lanzar una campaña sanitaria patriótica de manera más afinada para fortalecer la prevención y el control de la epidemia y proteger eficazmente la vida, la seguridad y la salud de la gente, dijo el mandatario chino citado por el canal estatal CCTV. Las autoridades sanitarias de Seijiang, al sur de Shanghái, indicaron que el número de contagios diarios superaba la barrera del millón en esta provincia de 65 millones de habitantes. Medio millón se infectan de forma cotidiana en Qingdao, ciudad con una población de 10 millones, según fuentes municipales citadas por la prensa oficial. Corea del Sur acusó este lunes a Pyongyang de invadir su espacio aéreo con varios drones, lo que la obligó a desplegar casas para tratar de derribarlos. Varios drones norcoreanos invadieron nuestro espacio aéreo en la zona fronteriza cerca de la provincia de Gyeonggi, indicó en un comunicado el Estado Mayor surcoreano, enfatizando que fue un claro acto de provocación. La incursión suscitó disparos de advertencia del ejército surcoreano, que igualmente desplegó casas y helicópteros de combate para tratar de abatir los cinco drones. Uno de ellos se adelantó en el espacio aéreo cerca de la capital, Seúl. En el incidente, uno de los aparatos, un cazaligero KA-1, se estrelló en la zona de Hoenseon, según la agencia de prensa Yunghap. Al menos 48 personas han muerto estos últimos días por causas relacionadas con la gélida tormenta Helio, que ha afectado a gran parte del país con fuertes nevadas, bajas temperaturas y vientos huracanados, según la cadena estadounidense CBS. El alcance de la tormenta ha sido casi sin precedentes, extendiéndose desde los grandes lagos cerca de Canadá hasta el río grande a lo largo de la frontera con México. Alrededor del 60% de la población de Estados Unidos se enfrentó a algún tipo de aviso o advertencia relacionado con el clima invernal y las temperaturas cayeron drásticamente por debajo de lo normal desde el este de las montañas rocosas hasta los apalaches, dijo el Servicio Meteorológico Nacional. La información internacional en esta noche para ustedes. Y nos vamos a otros temas, esto es propiamente en el estado de Puebla. En nuestro estado pues estamos cuidando de manera muy importante todo lo que tiene que ver con la calidad del aire. Y pues ya regresaron las verificaciones, como ustedes lo saben, y a partir de ahora, del 2023, en forma ya pues todos vamos a tener que ir a verificar nuestros vehículos. Veamos este reportaje que le proporciona toda la información de la verificación. El programa de verificación vehicular obligatoria en Puebla tiene el propósito de prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles. A partir de 2023, todas las unidades automotoras, sin importar la procedencia de placas, deben tener vigente su verificación. Hay que recordar que las partículas suspendidas, que es esta contaminación que a veces se ve, pero a veces no, y que respiramos y nos hace tanto daño, se produce tanto por la función de la combustión de los vehículos como por la propia movilidad. Se levantan las partículas, las PM10 y las PM2.5 y hacen mucho daño al organismo. Los vehículos emplacados en Puebla deben verificar de manera obligatoria las unidades que tienen placas de Hidalgo, Morelos, Ciudad de México, Tlaxcala, Estado de México y Querétaro, que son entidades pertenecientes a la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Deben validar su verificación en Puebla pagando 200 pesos únicamente. Sobre el pase turístico, es un trámite gratuito que se expide en línea, no busca disminuir el tránsito de paseantes. Con la intención precisamente que el turista no tenga restricción alguna para poder circular porque sus visitas son, digamos, de corto tiempo y son esporádicas. Los vehículos matriculados en estados que no son CAME, pero tienen programa de verificación en sus respectivas entidades, deben realizar lo siguiente. Ejemplo, Veracruz, Nuevo León, Guanajuato, pero no son Estado CAME, no hay un convenio. Entonces, lo que hacemos para facilitarle a esta gente que puede venir por negocios o por cualquier otra razón es un procedimiento administrativo que también se hace directo en la Secretaría, no pasa por Verificentro, para que puedan circular con total libertad si van a estar bastante tiempo dentro del Estado. El programa Hoy no Circula se activará cuando existan 48 horas continuas de mala calidad del aire. Entonces, declaramos la contingencia ambiental y retiramos de la circulación vehículos que tienen holograma 1 y 2 y terminación de placa dependiendo del día que cayó la contingencia. Si cayó en miércoles, pues se retiran 3 y 4. Los vehículos con hologramas exento, doble 0 y 0, quedarán fuera de todas las modalidades establecidas en el programa. Cabe señalar que las Secretarías de Medio Ambiente y de Movilidad y Transportes, así como de seguridad pública, son las únicas instancias del Gobierno del Estado que vigilarán el cumplimiento del programa obligatorio de verificación. Los municipios no podrán implementar operativos de inspección. Con imágenes de Nery Lucero, A. Norales. Ahí está la información. Esperemos todos cumplir en Tiempo Informa con esta obligación, más que nada para preservar la calidad del aire que tenemos en Puebla. Y bueno, por supuesto que podamos tener una mejor salud. Acuérdense que la contaminación enferma. Bien, la terminación. 9106. Hola, Isabela. Saludos para la familia Martínez Campos que radican en Avenal, California. A don Lázaro y doña Teresa. Para todos los paisanos de Guanajuato que radican por acá. Y felicitarte por tu noticiero. Siempre lo vemos. Nos gusta mucho. Muchísimas gracias. Saludos hasta Avenal. Gracias por acompañarnos cada noche. Nos vamos rápidamente a la pausa. No se vaya. Seguimos. Enseguida hablaremos de la diferencia que existe entre la visa VAWA y la visa tipo U. Además, temperaturas de hasta 2 grados se presentaron este fin de semana en Zacatlán y Chignahuapan. Ya estamos de regreso de la pausa y aquí está el pronóstico meteorológico para mañana martes. Para mañana martes, Houston, Texas, espera una temperatura máxima de 59 grados Fahrenheit, 15 centígrados, mínima 48 Fahrenheit, 9 grados centígrados. El día va a estar mayormente soleado. En Los Ángeles, California, la máxima esperada a 66 grados Fahrenheit, 19 centígrados, mínima 55 Fahrenheit, 13 grados centígrados. Salga preparado, el día estará con lluvias. En Nueva York, la temperatura máxima 33 grados Fahrenheit, 1 grado centígrado, la mínima 23 grados Fahrenheit, menos 5 grados centígrados. El día va a estar parcialmente nublado. En la ciudad de Puebla tendremos 21 grados centígrados, 69 Fahrenheit como máxima, mínima 9 centígrados, 48 Fahrenheit. Vamos a tener un día parcialmente nublado. Las temperaturas en nuestras ciudades, por favor, salgamos preparados. Como todos los lunes, nos vamos a enlazar hasta la ciudad de Atlanta, en Georgia. Le damos la bienvenida a nuestro colaborador especialista en trámites de migración, el abogado, Aaron Ortiz Santos. Adelante, Aaron, bienvenido. Entrando en material, el día de hoy vamos a hablar de la diferencia entre Visabagua y entre Visacú. Ambas son procesos que al final del camino, pues, nos pueden dar residencia, pero no necesitamos alguien que nos pida. Nosotros podemos autopeticionarnos. No necesitamos un familiar, no necesitamos un cónyuge, no necesitamos un hijo, sino sencillamente el momento cuando llega, pues, hacemos nosotros la petición de la residencia a través de la ley 485. Pero, pues, estamos empezando al revés, pues, vámonos por el principio. La visa VAWA es para víctimas de delitos de violencia doméstica cuando el perpetrador, cuando el violentador o la violentadora, porque no tiene nada que ver el sexo del violentador y el sexo del beneficiario, todo el mundo está cubierto, siempre y cuando estén casados y el violentador sea ciudadano, ciudadana o residente legal permanente de los Estados Unidos de Norteamérica. Los requisitos para Visabagua. Obviamente, la violencia doméstica puede ser aquí física o puede ser precisamente moral cuando están generando estados alterados mentales. También ese tipo de situación se puede utilizar para la visa VAWA y tienen que estar casados y el violentador tiene que ser ciudadano o residente legal permanente. Y en su momento, pues, yo puedo pedirme a mí mismo para tener mi residencia. Esto, pues, regularmente me van a dar una protección por tres años, permiso de trabajo y puedo aplicar para mi residencia. Ahora, si me divorcio del perpetrador de quien me violentó, tengo dos años para hacer un proceso. Ojo, con los tiempos. Por otra parte, el tema de la visa U, ya lo hemos platicado, es para víctimas de violencia doméstica, pero también de otros delitos violentos. Por eso ahí viene la confusión. Es decir, si mi cónyuge es indocumentado y comete violación en contra mía, violencia doméstica, pues, yo podría calificar para la visa U. Otro tipo de actos violentos, bueno, rumbo a mano armada, lesiones, algún otro tipo de situación así que haya sufrido. Pero no tiene nada que ver con que esté casado o soltero, porque, pues, la persona que me perpetró, pues, puede que no tenga estatus migratorio. Entonces, la visa U se hace la certificación, se manda a hacer la petición, se espera la carta de buena fe, se aplica por el permiso de trabajo y me dan la visa U. Una vez que me dan la visa U, tengo que esperar tres años, 90 días antes, aplicar para mi residencia, no necesito esposo. Y, ojo, necesito esperar cuatro o cinco años a que el proceso se conceda. Hasta aquí nuestro comentario de esta semana. Tenga ustedes una excelente tarde, noche y día. Gracias. Muchísimas gracias, Aarón, por tu colaboración, como siempre, de temas importantes en esos trámites que son tan complicados. Cuídate muchísimo, nos enlazamos contigo la próxima semana. Y nos vamos ahora con más información generada en el estado de Puebla. A continuación nos enlazamos hasta Zacatlán. Esta es la información. ¿Qué tal, Isabela? Amigos de Enlace México, es un gusto saludarlos desde el municipio de Zacatlán. Y quiero comentarles que solo temperaturas de dos grados centígrados, principalmente por la madrugada, fueron los estragos que dejó este frente frío 19 y esta masa de onda gélida que se presentó durante este fin de semana en la región. Es por ello que Protección Civil en los municipios de Zacatlán y Chignahuapan han dado a conocer que en ninguna de sus juntas auxiliares y localidades se presentó ningún tipo de incidente o anomalía entre los pobladores. Así mismo, en los 18 refugios temporales y 7 refugios temporales con los que cuentan Zacatlán y Chignahuapan respectivamente, tampoco hubo la necesidad de que familias tuvieran que pernoctar durante este fin de semana, así como personas que viajaban por la zona y que ya no pudieran llegar a su destino. Sin embargo, aunque los números son buenos, Isabela, se pide a toda la población en general continúen con todas estas medidas de prevención ante las próximas bajas temperaturas que se van a presentar, como es el uso de cubrebocas, el abrigarse bien y, por supuesto, el evitar calentar los hogares con anafres. También se ha priorizado enfatizar a niñas, niños y, por supuesto, personas adultas para que sean ellos los que se abriguen bien durante estas bajas temperaturas. Finalmente, Isabela, comentarte que en lo que respecta a Zacatlán, Protección Civil hace un llamado muy específico para que quienes circulen en la zona, principalmente en esta temporada invernal, ya que el municipio se caracteriza por la densidad de su neblina y las precipitaciones ligeras que muchas veces se presentan, pues que circulen con precaución en los tramos carreteros y así puedan evitar accidentes fatales. La información que tenemos desde la Sierra Norte para Enlace México, Salvador Pimentel. Muchísimas gracias por la información. Para todos, saludos en aquel municipio. Con esto llegamos al final de esta edición, compartiéndoles los saludos de la familia Villegas Pescador desde Yuma, Arizona. Saludos allá por Yuma. Manda un saludo a Patricia, Laura y José Pescador Rodríguez, que viven en Tepeaca. Marcela Jiménez de Tecamachalco, Puebla. Saludos a su esposo, Mariano Hernández, que está trabajando en Sacramento, California. Y a Carlos Hernández de Los Ángeles, California. Saludos para su mamá, Toni Hernández Romero, y sus hermanos que están en Tetela de Ocampo. Con esto llegamos al final. Gracias por habernos acompañado. Por favor, continúen cuidándose mucho, siendo muy responsables. Buenas tardes, buenas noches. Nos esperamos mañana, como todos los días, aquí en Enlace México. Gracias. Gracias. Gracias.